No sé y realmente no me interesa, pero lo que sí yo le puedo decir es que la Policía Nacional Civil no es plataforma de nadie para promoverse en nada. Nosotros no somos la instancia para eso, que busquen otras, no es. De esta forma, el director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto, le contestó al fiscal general Douglas Meléndez, luego de que el fin de semana en la cuenta de Twitter de la institución, advirtió de unos ataques que grupos criminales planean contra la corporación policial. Pero eso, eso no es algo que lo conocemos antier, no lo conocemos el viernes. Hemos tenido años como el 2015 o 2016, 2017, que en su conjunto cerramos con casi 100 compañeros muertos, policías asesinados en esos tres años. Eso es lo que hemos tenido en este país. Entonces yo pregunto, ¿es amenazas de antier? Solo este año hemos perdido a 12 compañeros. ¿Es amenazas de antier? ¿O cómo es la cosa aquí? ¿Verdad? No, 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 no. Es que, no, no entiendo cuál es el objetivo, ni me interesa. Lo que yo puedo decir es que las redes sociales no son la vía para que una institución del Estado le dé a conocer a otra sobre una amenaza, una información sensitiva. Cotto dijo que la institución no es periódico digital, para estar dando información en las redes sociales. Ninguna de nuestras instituciones es agencia de prensa ni tampoco periódico digital. Hay que recordar además que la competencia de la Fiscalía está regida a la investigación del delito. Las competencias de inteligencia, de prevención, de policía uniformada, son competencias de la Policía Nacional Civil. Este es un informe de la prensagrafica.com.